Y como está a la vista, es muy crítico porque está muy deteriorado, yo le pido también a los vecinos que nos ayude un poco a mejorar también a nuestros gobernantes. En este momento hay un bono de colaboración que está allá en la calle, me entiendo, para ver si lo he recaudado para mejorar un poco. Pero tampoco es el valor del bono, son de 20 pesos, tiene un premio de primer premio de 1000 pesos, segundo premio 500 pesos, tercer premio es 300 pesos, cuarto premio 200 y el quinto premio es 100 pesos. Además, tenemos el estado de las calles acá en el barrio Retiro, que hay que mejorar limpiezas del barrio, también tenemos la recolección de basura, que hay que mirar un poco y a ver qué solución le damos. Y también decirle a la gente que colabore un poco, si tienen en las casas sobrante un ladrillo, medio kilo de esclavos, con eso ayuda mucho, cualquier tirante, machimbres, que les sobran. No pedimos mucho, o simplemente el valor de un ladrillo, porque hay gente que me dijeron, yo no tengo problema de poner el valor de un ladrillo, porque yo no tengo ladrillo, no importa. Lo agarramos, saben donde es mi casa, si quieren alguna información, yo estoy disponible, o le visito a la gente en la casa, y juntos podemos estirar el yugo, así ya mejorar este barrio, y es para el futuro de nuestros chicos. ¿Qué es lo que piensan hacer con esta madera que está, este techo que está inestable, lo piensan derrumbar? El techo es una parte de chapa sin, eso se puede mejorar, hay una parte que es de cartón, que eso es irrecuperable, y ya veremos cómo, si se compra nuevo, y las tablas, que es acá del frente principalmente, se puede recuperar algunos, y mandar en otras partes, por ejemplo, en la parte de atrás, que está sin tablas, poner atrás. Y empezar a edificar con material el frente, una pared, aunque sea, por ahora.